Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? En este jueves nos encontramos para compartir un momento la Palabra de Dios. En este jueves último de septiembre, último día del mes de septiembre y último día de la Sagrada Escritura de la Biblia. ¿Se acuerdan que hemos venido hablando que septiembre es el mes de la Biblia? Pues hoy termina. Termina el mes de la Biblia dedicado especialmente a la Sagrada Escritura. No que termina nuestro interés por la Palabra, ni acercarnos a la Palabra. Y quería compartir con ustedes del Evangelio de San Juan, un trozo para este mediodía, con tanta gente que está sufriendo, que tiene dolor ante el misterio de la muerte. La muerte que nos asusta, la muerte de los seres queridos, de los padres que perdieron hijos, de los hijos que perdieron a sus padres, a sus amigos. La muerte siempre produce un gran desconcierto, ¿no? Aunque sabemos que un día vamos a morir, sabemos con gran certeza que un día nuestra vida aquí en la Tierra se va a terminar, ¿no? Pero como dice San Pablo en una de sus cartas, que nuestra fe, nuestra esperanza, dice San Pablo, no quedará defraudada. Es decir, que lo que nosotros creemos y esperamos, en lo que creemos y esperamos, es decir, en la vida eterna, en que la vida no termina con la muerte, eso no seremos defraudados. Dios no nos engaña, no nos va a engañar. Sabemos que hay otra vida que es la vida para siempre, la vida eterna, la gloria, el encuentro con el Señor, como dice Pablo, cara a cara, encontrarnos con Él, cara a cara. Pero nos exige también un comportamiento, una forma de vida, encontrarnos con Él. La muerte nos asusta y el dolor tan grande, el dolor que a veces en nuestra alma y en nuestro corazón, ante la ausencia de los amigos, de los padres o de los hijos, ¿no? Que a veces no nos podemos recuperar ese duelo, por eso hablamos del duelo. Decimos, esta persona o yo estoy de duelo. La palabra duelo viene de dolor, es decir, estoy dolorido o estamos doloridos. ¿Por qué? Porque la muerte nos produce ese dolor. Pero no sabemos que la muerte es un paso, entonces es así, es un acto humano, es lo más humano que hay. Ese acto, ese pasar de este mundo al otro, ese paso que se llama muerte, es lo que produce el dolor. Pero por más fe que tengamos, siempre la muerte nos va a sorprender, siempre la muerte nos va a causar un gran dolor, porque no es cuestión de la fe, sino que es el momento del desprendimiento. Por eso se habla de duelo, estoy elaborando un duelo. Elaborar significa ir aceptando la ausencia física del otro. Y miren que digo la ausencia física del otro, porque el otro sigue estando presente espiritualmente. Nosotros podemos estar en la vida de dos formas, presente. Físicamente, cuando nos vemos, nos encontramos en nuestro cuerpo, nos tocamos. O también en la presencia espiritual. El otro está dentro de mí, en mi recuerdo, en la vida espiritual. Bueno, hay que pedirle al Señor poder desarrollar esa presencia espiritual del ser querido, que ya no está más físicamente entre nosotros. Pero miren ustedes lo que nos relata el Evangelio de San Juan. Lázaro, Marta y María, esos hermanos que eran amigos de Jesús, en la cual Jesús iba a la casa, comía, se quedaba, descansaba, ¿no? Y Lázaro enferma gravemente. Y Marta le manda a decir a Jesús, que estaba en la ciudad vecina, le dice, al que tú amas, tu amigo, está enfermo gravemente, vení. Y dice que Jesús no fue rápido, se quedó un día más. Y después dice el Evangelio, al enterarse de que Jesús llegaba, a los dos o tres días, ya había muerto Lázaro, y al enterarse que Jesús llegaba, Marta salió al encuentro mientras María permanecía en la casa. Marta le dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Marta va al encuentro del Señor Dolorida, su hermano, su querido hermano. Ella había mandado avisar a Jesús, que su amigo estaba enfermo, que viniera a hacer algo. Ella tenía una vaga idea de lo que era también el Señor, el Todopoderoso, pero ella sabía que él algo podía hacer. Y ante un familiar enfermo, ¿qué es lo que no hacemos nosotros? Pero Jesús no se apuró, dice el Evangelio. Se quedó unos días más en la ciudad vecina, y fue después. Y Marta salió al encuentro, diría yo, medio con los botines de punta. Si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Cuántas veces le hacemos ese reproche a Jesús? Primero pedimos oración, ¿no es cierto? Y me parece muy bien. Pedimos cadena de oración por los enfermos, por la salud de... Todos los días rezamos en la misa por la salud de los enfermos, con nombre y apellido, ¿no? Pero si después ese enfermo no se recupera, salimos y nos quejamos. Si hubieras, le decimos al Señor, ¿por qué permitiste esto? La actitud de Marta está dentro de nosotros. Le mandamos avisar a Jesús que haga algo porque su amigo está enfermo, y luego le decimos, mi hermano, si hubiera estado aquí, mi hermano no habría muerto. Le decimos a Jesús, nosotros le rezamos por la salud de un enfermo, y después le decimos, si hubiera hecho algo, si lo hubiera sanado, mi hermano estaría salvado. Marta se encuentra, veníamos hablando de Marta y de Lázaro y de María, ¿no? Y se encuentra con Jesús y le reprocha a Jesús. Y Jesús le dice, tu hermano resucitará. Y ella le responde, sí, ya sé que va a resucitar, pero yo quiero que no muera, que esté con nosotros ahora. Sé que en el último día resucitará. Y Jesús le responde, Marta, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. Y le dice a Marta, ¿crees esto? Y ella responde, sí, Señor. Creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que debía venir al mundo. Vamos a pedirle al Señor, para terminar esta reflexión, que nos ayude a nosotros a encontrar ese verdadero camino, de saber que Jesús es la resurrección y la vida. Que a pesar del dolor que nos causa la muerte, pedirle al Señor que nos sostenga. A pesar del duelo que estamos viviendo, pedirle al Señor que nos sane y que nos salve. También quería invitarlos, estamos preparando en la Parroquia San Pablo, para el próximo 16 de octubre, dentro del marco de las fiestas patronales de GAN, de Nuestra Señora de Fátima, una bicicleteada recreativa. Ya vamos a dar más detalles. El sábado 16 de octubre, salida desde la Parroquia San Pablo, hasta GAN, la Capilla de GAN, donde se va a celebrar la misa, vamos a tener a las 2 de la tarde, salimos de la Parroquia San Pablo, para esta bicicleteada recreativa. Así que vamos a ir dando más detalles. Muchísimas gracias y nos encontramos el próximo jueves, si Dios quiere.